¡Aceptaron una partida en línea sin imaginar las terribles consecuencias! Era viernes por la noche y mi mejor amigo me había invitado a su casa. Con gran emoción armé mi mochila y me dirigí hasta allí. Al llegar dejé mis cosas y me fui con él hasta su cuarto. En ese lugar ambos nos pusimos a jugar un videojuego de peleas llamado Satin Attack. A partir de allí ambos jugamos por varias horas sin descansar. Cuando llegamos a la sexta hora de juego, ambos escuchamos golpes provenientes de la habitación de sus padres. Los dos nos sentimos algo preocupados ya que se suponía que nos encontrábamos solos en la casa. Al no escuchar nada cuando prestamos más atención empezamos otra partida. Sin embargo, antes de que pudiéramos jugar, los golpes se hicieron presentes nuevamente. Visiblemente asustado, mi amigo se levantó y caminó hasta la ventana del cuarto. Cuando se cercioró de que todo estaba en orden, volvió hasta la computadora y se dispuso a continuar la partida del Satin Attack. Una vez que quitamos la pausa, el volumen del juego subió inexplicablemente. Él desconectó los parlantes, pero para nuestra gran sorpresa, el sonido del juego siguió subiendo. Sin poder hacer nada al respecto y pensando que era algún error del PC, continuamos jugando. Tras algunos segundos, la pantalla del juego fue invadida por una notificación. Al abrirla, nos dimos cuenta de que era una invitación a otra partida. Apenas la vio, mi amigo quiso aceptar la invitación. Sin embargo, lo detuve antes de que pudiera hacerlo. Cuando me preguntó el por qué de mi negativa, le señalé el fondo de la invitación. Allí había un rostro con una mirada vacía y oscura. Además, dentro de la partida había más personas de las que permitía el juego. Mi mejor amigo se rió de mis advertencias y me dijo que nada malo podría ocurrir, ya que solo se trataba de una partida online. Sin perder más el tiempo, llevó el cursor a la notificación y aceptó la invitación. Lo primero que vimos al ingresar fue un fondo negro con la frase, nadie escapa del infierno. Asustados por ese mensaje, intentamos salir de la partida. Sin embargo, todo fue en vano. En este instante, un mensaje se nos apareció diciendo que la única forma de terminar con esto era ganando el juego. Inmediatamente le dije a mi amigo que nos teníamos que enfrentar a esa partida juntos. A pesar de haberle dicho eso, él seguía escéptico con mis malos presentimientos y tomó la determinación de jugar solo. Sin poder convencerlo de lo contrario, me elegí de la computadora y me fui a mi casa. Desde ese momento, él no volvió a jugar conmigo. Luego de una semana, sus padres me llamaron y me preguntaron si sabía algo sobre mi amigo. Antes de que pudiera contestarles, escuché un grito desgarrador desde el otro lado de la línea. Una vez que la llamada se había cortado, me puse mis zapatillas y salí corriendo hacia su casa. Tras llegar, entré por el patio trasero. Luego trepé un árbol y salté hasta el cuarto de mi compañero. Al principio, no noté nada fuera de lo normal. Sin embargo, cuando observé el armario, mi sangre se congeló. En el interior, se encontraba el cuerpo ensangrentado de quien era mi mejor amigo. Además, pude notar que tenía los ojos blancos. Al ver esta terrible escena, sentí la necesidad de huir de aquella habitación. Pero antes de poder hacerlo, le eché un vistazo a la pantalla de la computadora. Allí pude leer una frase que me dejó marcado de por vida. Yo nunca pierdo una partida, y tu mejor amigo será el siguiente por haberse escapado. La vida de un chico fue arruinada por esta dama espectral. En una madrugada como cualquier otra, me desperté empapado de sudor. Por alguna razón, mi cuerpo se había paralizado. Por más que luchaba, no podía moverme de ninguna manera. Mientras forcejeaba sin éxito, escuché una leve y suave voz. Al dirigir mi vista al frente, observé la figura de una mujer, la cual estaba de espaldas y llevaba un vestido largo. Completamente aterrorizado, me froté los ojos. Tras terminar, me di cuenta de que la silueta que había visto ya no estaba. Todo hubiese quedado en una simple anécdota de no ser por aquello que volvió a ocurrirme en la noche siguiente. Al igual que la vez anterior, me desperté sudando. Tras mirar hacia adelante, noté la presencia de esa mujer de vestido largo. Sin embargo, esta vez se encontraba un poco más cerca de mi cama. En ese momento, recordé lo que había pasado la noche previa y rasqué mis ojos. Para mi alivio, eso provocó que la dama se fuera una vez más. A partir de allí, pasé varias noches dominado por el nerviosismo, ya que sabía lo que iba a ocurrir una vez que me fuera a dormir. Cuando llegó el momento, caí dormido sin poder evitarlo. Ya entrada la madrugada, me desperté repentinamente. En ese instante, ya sabía lo que vendría al observar hacia adelante. Tal y como había pensado, mi visión captó a aquella mujer, la cual se encontraba más cerca que nunca. Mientras esperaba que desapareciera de la habitación, sucedió algo extraño. En ese momento, la dama de vestido largo comenzó a susurrar de manera intensa. Intenté enfocar mi oído para escuchar con atención, pero no podía comprender lo que estaba diciendo. Pocos segundos después, aquella mujer se desvaneció ante mis ojos. Al día siguiente, me puse a pensar detenidamente en todo lo que me había ocurrido hasta el momento. Más allá de que repasé todas las secuencias en mi mente, una y otra vez, no pude descubrir nada relevante. Aquel escalofriante suceso se repitió todas las noches durante dos meses, convirtiéndose en una rutina. Cuando me había acostumbrado a ese acontecimiento, ocurrió algo nuevo que me marcó de por vida. Era 18 de septiembre y me había acostado inusualmente preocupado. Antes de que pudiera dormirme, sentí un frío anormal en mi cuerpo. Al llevar mis ojos al frente, pude ver a la escalofriante mujer de vestido largo, que se encontraba delante del borde de mi cama. El terror que experimenté en ese instante fue tan grande que podía sentir como las lágrimas caían de mis ojos. Al mismo tiempo, la dama abrió su boca espectral y empezó a emitir varios susurros. La próxima vez será la última. Será tu final. Todo acabará el 18 de septiembre del próximo año. Al oír esas horribles palabras, comencé a gritar desesperadamente. Acto seguido, mis padres entraron a la habitación para calmarme. Desde ese momento, la mujer dejó de aparecer en mi habitación. Sin embargo, sentí una gran paranoia por la frase que me había dicho. Los meses transcurrieron y el 18 de septiembre volvió a llegar. Aquel día fue inusualmente tranquilo. Sin embargo, cuando cayó la noche, las cosas fueron algo diferentes. En ese entonces, me había despertado sobresaltado. Lleno de miedo, revisé todos los rincones de mi habitación y al ubicar mi mirada en el borde de mi cama, pude ver a aquella mujer que tantos temores me había causado. Mientras ella se acercaba a mí, noté cómo su cara se transformaba en algo realmente grotesco. Cuando estuvo a tan solo un paso de distancia, escuché el sonido de la puerta. Cuando ésta se abrió, aquella dama desapareció repentinamente. Al mismo tiempo, mis padres ingresaron para desearme las buenas noches. Como si fuera por arte de magia, todos mis miedos desaparecieron en un segundo. Sabía que en ese instante no podría ocurrirme nada, ya que mis padres estarían ahí para protegerme. Sin embargo, algo aterrador atravesó mi vista. Oculta detrás de la puerta de la habitación, estaba aquella espantosa dama, la cual esperaba pacientemente por cumplir con su promesa. Si quieres alguna historia de tu ciudad o de tu país, házmelo saber en la caja de comentarios. ¡Suscríbete al canal!